Música Seguimos señores con más, más y más de este espacio Ay, 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 estamos aquí en noticias Señores, yo creo que en estas navidades Vamos a tener que conformarnos con los videos y las fotos de cenas anteriores Porque con la carestía que se espera Lleguen los productos de alto consumo en las navidades Dudamos que la población pueda comprarlo Todo lo que se vaticina es que van a llegar caros Los pollos, los huevos y las frutas Primero, los pollos que se han de producir Para el día de Nochebuena Deben ya estar prácticamente llegando a la grana Pues deben comenzar a criarlo Y si no se crían, desde ahora no van a estar a tiempo Entonces, ¿qué pasó? El huevo fértil y los polluelos están carísimos Van a tener que comprarlo más caro Entonces, si lo compran caro Eso significa que van a tener que venderlo más caro Saludos, buenos días ¿Qué nos habla y de dónde? Le habla Héctor Muñoz Buenos días, Héctor ¿Cómo está usted? Bueno, tengo para decirle que La regular y la intermedia está a 5.62 y la premium está a 6 dólares ¿Regular? ¿Cómo está? Que no se escucha A 5.3 ¿A 5 dólares? 5 dólares El galón de gasolina Sí Regular Regular Y la intermedia La de segunda categoría Amaneció a 5.45 Y la premium a 6.8 Y el galón de gasolina Pues aquí Aquí hay galón El galón de gasolina Amaneció a 6 pesos Ajá Es más caro Siempre ha sido más caro Y el Que no sé Que No, de aquí Hay estado aquí En California Hay En California Amaneció la gasolina Hoy a 8.3 Porque hay diferentes estados En el único estado Que la gasolina Están un poquito baratas En Texas Porque ahí hay que estar La grande refinería Pero está cerca De los De los 4 dólares El galón Bueno No Con relación Es difícil Eh Mire Yo fui al supermercado ayer A comprar Un paquete de carne De 2 libras Que antes de la pandemia Ese paquete de carne Nos costaba Alrededor De casi De 3 3 dólares A casi 4 dólares Y Y ese Y ese mismo paquete De carne Ustedes saben Cuánto está Hoy en día En 11 22 18 24 36 El Usted compraba Un pollo De En un perdú Eh Antes Y ese pollo Le costaba a usted 3 dólares Hoy en día Le cuesta 11 Y hasta 12 dólares Es decir Que La comida No es solamente Ese agilioquismo En República Dominicana Este flagelo que hay Lo hay en el mundo Entero Porque yo veo noticias Internacionales Rusia subió la gasolina Ha estado subiendo La gasolina Constantemente Los productos De primera necesidad En el mundo entero Entonces Un país Que no sea Productor De petróleo Que no cuesta Tenemos que pagar Los platos Rotos Y quienes son Los que tienen Ese agilioquismo Lamentablemente Es en el medio O'eriente Son los dueños De todos Los pesos Petroleros Que La mayor producción De petróleo Que lo hay En el mundo Entonces ¿Cómo hay Esperanza Héctor No hay esperanza De que se pueda Comer algo En la noche buena Porque todo Más caro Mire Yo Yo le voy a decir Una cosa Lamentablemente Va a llegar el tiempo Que usted Lo único que usted Va a poder comprar Es vinagre Y agua El vinagre Para que usted Se come el dinero Y el agua Para matarse El agrio Del vinagre Cuando usted Se lo ve Lamentablemente Es porque Y entonces ¿Qué nos queda Los países Bajos Gracias a Dios Que República Dominicana Es un país Produtor Que por lo menos Produce arroz Eso es De primera necesidad Que consumen Tenemos granjas Tenemos Y tenemos Y por eso Es un poquito Más asequible El acceso De la alimentación Pero lamentablemente Un gobierno Con decreto No puede bajar Al título Un gobierno Tiene que comprar En el extranjero Pero hay que pagar Transporte Mire Ahora el jueves American Airlines Suspendió 1200 vuelos En el mundo Porque mi hija Trabaja en American Airlines Y es jefa De supervisora De aquí En el aeropuerto De Northwood Y de 100 Se está contando Se está contando Tuvieron Ahí me está Escuchando ¿Verdad? Sí, sí Sí, fíjese Cortaron Casi Mente El Treinta Y Cuarenta y tres Por ciento De los pilotos Que se negaban A ponerse la vacuna Del COVID Y fueron Fueron Superdidos Por treinta Días Para que se Inicie la primera Dosis De la vacuna Y si no lo hacen Pues lamentablemente Van a quedar Totalmente Suspendidos Aquí Vieron Todos los profesores Y asistentes Que trabajan En el sistema De educación Y en las oficinas Públicas Del gobierno A usted No le están En algunos centros Aquí le exigen A usted la tarjeta Pero si usted No usa el protocolo De vivo Y usar su Macarilla Y el Y el Distanciamiento Social A usted No lo No lo dejan Ni siquiera Montarse En un autobús Público Es decir Que Porque Los focos De impresión Que están Habiendo Eso 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 Ahora Con el frío Estas cepas Se reactivan Usted Entiende Con relación A lo de República Dominicana Con la medida Que ha tomado El gobierno El gobierno Debe Tringir Más Y meter Más Refuerzos En la frontera Porque yo Oigo A ciertos Personajes Hablando Que En Haití No hay No es Necesario Que el gobierno Dominicano Resuelve Nuestra Frontera Pero señores Van a esperar Que venga Una manada En Haití No hay Control Absolutamente De nada Porque Esos Grupos Que hay De subvertivos De bandas Que son antisociales Que la mayor parte Todas De todas Que no Tienen Control No hay Militar En Haití La policía No puede Con esa Gente Entonces Tienen Almas Sumamente Ultramodernas Bueno Vamos a ver Bueno Es que El gobierno Tiene que Meter La marina Y la fuerza Aérea En la calle Que lo Metan Porque Mira la Provocación Que hay hoy A las 10 De la mañana Que le vive El pueblo Dominicano Que tú El que Tenga Un Ano Esté Con ella Disponible Para cualquier Actividad ¿Usted cree Que hoy Como está La situación En Haití Que los grupos Pro haitianos Están invitando Una manifestación De protesta Frente al Palacio Nacional Yo le pido A los grupos Nacionalistas Que vayan Con cuchillos Piedras Pipolas De todo Para que No Óigame 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 Es que A una gente Que quiera Violentar Los Reglamentos Institucionales De la Tranquilidad Dominicana Hay que Responderle Contundentemente Ya eso De pañotillo Eso Ahí están Las autoridades Ahí están Las autoridades Que vayan En apoyo Del gobierno Dominicano Que vayan En apoyo Yo estoy En República Dominicana Yo le aseguro A usted Que hoy Hacen esa situación Yo estoy En República Dominicana Oiga Nosotros Sabemos Enfrentamos 42.000 Infantes En la guerra En el 65 Enfrentamos Brasil Honduras Salvador Paraguay Nicaragua A los Interventores Porque está bien Que a usted Le hemos acogido Nosotros No son todos Que son malos Pero eso Es un desafío A las autoridades Dominicanas Ahí hoy A las 10 de la mañana Ni que a protestar Porque el gobierno Ha militarizado La frontera Eso es Eso es El gobierno de aquí Es legítimo Y tiene Que defender Su soberanía Así que Pero los grupos Pro haitianos Están protestando Por esa medida Que ha tomado El gobierno Que se vayan Ellos para ti O que se lleven Ellos para su casa Llegó el momento Héctor Llegó el momento Llegó el momento De saber Cuáles somos Los dominicanos Porque hay Muchos Que se están Lucrando Que se están lucrando Con esas ONGs Que no quieren El bien Para el país Que lo que quieren Es Unificar la isla Entonces Llegó el momento De saber Quienes Estarán allá Y quienes estarán aquí Héctor Gracias Muchas gracias Hermano Ok Buen día Y a ver Otra cosa Usted Usted no ve Quien yo culpo De todo este problema No Hay más Está cortando Héctor Sí Hay muchos Antisociales En República Dominicana Hay muchos Trabajadores Que son Dignamente Porque Todos aquellos Que han trabajado Y se merecen Que nosotros Siempre hemos sido Solidarios con ellos Yo culpo A los últimos 16 años De los gobiernos Del PLD Que el pueblo Se abalanche Que arriba de Danilo Y todos esos Mandidos Que se lucraron De los impuestos De nosotros Para llenarnos El país De mucha De mucha Laca Que hay Mucho bueno Pero hay Mucha Laca Que no nos Descuidemos Pase buen día Buen día Muchas gracias Héctor Bueno señores Entonces Preocupación Por todas partes Preocupación Por lo que está pasando En Haití Y preocupación Por los precios Caros Carísimo De la carne De pollo Carne de cerdo De las frutas De todo lo que se consume En la temporada Navideña Que esperanza Ay Dios mío Hay que estar Muy atento A lo que pueda pasar En República Dominicana En estas Navidades Pero Me dicen por ahí Que me despreocupe Porque todas las navidades Son alegres En este país Gracias Gracias